Hoy es jueves de damas en su restaurante Gemelos, hoy jueves de damas para el desestrés, el relajamiento, para amendar mensajes indirectos o para celebrar la vida, para cantarle a la vida, al amor o a cualquier cosa, como dice también la canción. Así es que bebidas al 2x1 hoy en su restaurante Gemelos, jueves de damas, 2x1 para mujeres que en este día pues ya tengan oportunidad, váyase con la amiga, con la comadre, con la mamá, con la compañía de trabajo, disfruten de una buena comida, eso sí, primero una buena comida rica, sabrosa y luego el 2x1 en bebidas seleccionadas. Y lo mejor, ya se pide el micro, pide su canción, pide su tequila y se va al rincón, ah no, no, como dice, exigiendo su tequila y exigiendo su canción. Aquí va a exigir su cerveza o su cóctel y exigiendo su canción y a cantar todo el mundo a la limaña, animal rastreo, no, esas canciones que feas son, mejor cante cosas bonitas, ¿verdad? Cosas así edificantes, cosas del amor, de la vida, de lo que usted ha vivido, así es que las canciones de Juan Gabriel, oye, las canciones de Joan Sebastián, ese cuate en todos lados al que vas, ahí está, ahí está Joan Sebastián. Diseñame, pídeme todo lo que quieras, pide, bueno, ya, 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 ahí está, mejor vaya usted con sus amigas, su familia, su esposa. Jueves de Damas, hoy en su restaurante Gemelos, que en agradecimiento por su preferencia, le va a obsequiar un almuerzo y una comida en el día del amor y la amistad. Todo consumo, incluyendo el de hoy que usted haga, le va a dar un boleto para participar en la rifa. La rifa se va a realizar el 13 de febrero, se va a rifar un desayuno y una comida, los dos, para dos personas. Puede llevar a su pareja, sea hombre o sea mujer, el amor no distingue ya nada, así es que hombre o mujer, qué importa, mujer con mujer, hombre con hombre. El amor es lo que cuenta, usted participe en este gran sorteo, antes de que pague la cuenta, dígale, oiga, oiga, mi boletito por favor, para participar en la rifa. El 14 de febrero se va a realizar y el 14 con globos, corazones, música romántica, podrá disfrutar gratis de esa cena que sea, o mejor dicho, comida o almuerzo que se haya ganado en esta rifa. No lo olvide, no lo olvide, quiere más detalles, triple siete, seiscientos tres, cero uno, cero seis, los gemelos, está ahí en la colonia Nicolás Bravo, frontera con los pilares, entrando por el Arafil. Así es que vaya a los gemelos hoy, mañana o pasado, su espacio de emoción, diversión, sensación, conversación y tradición.